¿Sabías que existen aproximadamente 72 millones de personas sordas en todo el mundo? Más del 80% vive en países en desarrollo y utilizan más de 300 lenguas de señas diferentes. Para comunicarse, las personas con discapacidad auditiva utilizan sus manos y su cuerpo. Y así, la lengua de señas se convierte en un pilar fundamental para interactuar y tener acceso a la información. Las lenguas de señas son naturales, nacidas y creadas por las comunidades sordas y se transmiten de generación en generación. No son códigos artificiales ni formas manualizadas de las lenguas orales. Cada país tiene la propia. Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las lenguas de señas tienen el mismo estatus que las lenguas habladas. Hoy, la Confederación Argentina de Sordos lleva adelante una campaña por una ley que reconozca a la lengua de señas argentina como un idioma natural de todas las personas sordas de nuestro país. ¿Pero por qué es tan importante? Todos tenemos el mismo derecho a poder comunicarnos, interactuar con otros, socializar y estudiar. Aprender lengua de señas es un paso más para la inclusión de las personas sordas.